La gran figura del carnaval de todos los tiempos. Soy Aldo Martínez, guitarrista, cantante, actor de carnaval, artista. Perdóname, Sergio Daniel, pero ¿qué pasa en mi equipo? Sos vos. Hasta el final lo paro. Vamos a meditar, todos en serio. Somos olas. Olas en el viento, sucundún, sucundún. Se van, se van los patos. Se van los cocineros hacia las cocinas. Si no, ¿a dónde se van a ir? Sí, es así. Sí, es así. Mi cuerpo vibra cuando siento a los morenos tocar en la calle. Explota, 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 explota mi corazón. Ay, Rosa, Rosa, la barra digas. A la vez que estoy tensionado, pero quiero disfrutar. Eso me descontratura un poco. Él es como súper anfitrión, te recibe con música, te baila, te canta. Para bailar, esto es una bomba. Para abajo y para abajo. Lo maté, lo maté, lo maté. Que salga lo que salga esto. ¿Dónde están? Muy difícil, pero huevito, Gordi. Escuchame, no me mandás un pelador de huevos. Mirá que a usted la pasé un vestido. Por apurado, cometo el error de querer juntarlo y acá está el hermoso. Me vino a ayudar un poquito, pobre, quemándose las manos otra vez. Me corto cuando quedan minutos para terminar. Me quiero matar. Tranquilo, Aldo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, Aldo. No puedo seguir trabajando así. Hasta lo último, peleala, dale. ¿Esto lo hice yo? Lo mínimo que yo te puedo decir, mi querido amigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu plato es muy novedoso. Y la salsa está muy buena. Fueron los mejores platos del día de hoy. El mejor plato de la prueba de hoy. Aldo. Aldo. Soy muy orgullosa de vos. Soy muy orgullosa de vos. Soy muy orgullosa de vos. ¿Quién es el segundo finalista de Masterchef Celebrity Uruguay? Es... Aldo. 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 ¡Clasifique! ¡Eh! 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 Y esto de Masterchef es caído del cielo, para mí es un milagro. Es divino estar acá. Y quiero quedarme hasta el final. ¡Todo es un asalto! Ella cumplía. Ella cumplía. ¡Qué barba! Vos me haces de emoción. ¡Todo es un asalto! ¡Qué barba! ¡Felicitaciones! ¡Qué barba! ¡Muchas gracias! ¿Vos sabés qué? Te voy a decir algo de la interna de Masterchef. Cuando arrancó Masterchef, vos ya eras un favorito. Porque te precedía... Antes de que arrancara, te precedía una fama de cocinero a vos. Que no todos la conocíamos. No la sabíamos. No, pero... Yo desconocía. La gente que lo conocía, me decían a mí, y todos más o menos ya la teníamos medio clara, que vos venías para sorprender también. Porque bueno, conocíamos tu veta artística, la conocemos todos. Sí, yo te agradezco eso. Porque primero nunca me imaginé favorito. Nada. Acepté el desafío, como creo que lo aceptamos todos, de mostrarnos desde otro lugar. Este programa nos dio eso. Y eso me fascinó. Y sí, me gusta cocinar. Y cocino en casa, de hecho, en mi casa cocino yo. Pero con esa cocina... Nunca fui a aprender. O sea, nada. Nunca fui a tomar un curso de cocina. Autodidacto. El de mi padre. Mi maestro fue mi papá. ¿Qué te enseñaba tu papá? Papá y mi mamá. Mi papá... Yo lo miraba cocinar. Y le preguntaba algunas cosas. Lo miraba de chiquito y después fui creciendo de niño, adolescente. Él tuvo una parrillada. Era muy bueno con el asado. Tuvo parrillada en el Club Capurro. Después, con mi padrino. Mi padrino tenía un boliche en Bar El Indio, que ahora no está más, que está ahí en General Flores. Y lo llevó mi padre para que cocinara, para que hiciera el menú del boliche. Y era un menú siempre muy casero. Hogareño. Hogareño. Y aprendí con él esas cosas. Mirándole y preguntando. Y este Masterchef me dio esta posibilidad, de mostrarme de ese lado. Y de mostrarme también de otro punto de vista, que es el más terrenal. El otro Martínez Terrenal, como creo que a todos nos pasó ahí en Masterchef. Pero mirá que el Martínez Terrenal este es bastante divertido también. Porque uno lo miraba ahí motivando a la barra. Sí. Siempre alegre algo. Automotivando a la voz también. No hubo una mala cara si estés estresado hasta acá. No, sí, es que a veces, vos sabés que me preguntaban, me decían, pero escuché, y se lo preguntaban a mi hijo y a mi hija, es así, es él. Pero en la vida, en la vida, en la vida, fuera de Masterchef. Sí, soy así. Yo trabajé con él en los ensayos. Sí, soy igual. Cuando íbamos a la vida, hacíamos ocho tablados y el loco estaba siempre de buena onda, buen humor. Lo que pasa es que también está también la... Viste, Aldo, que sobre el artista y sobre todo sobre el comediante, están esas dos leyendas, ¿no? La gente que piensa y que siente que vos estás obligado a estar siempre para arriba, ¿verdad? O los que dicen, no, mirá, sí, Aldo cuando sube al escenario, todo bien, pero bajo el escenario... No, sí, sucede. Viste que pasan las dos cosas. Y ahí tuviste, como decís vos, conocimos a Aldo. Sí, sí, tal cual. Y es lo que a mí me gustó de esto, de este desafío enorme y esta locura tan linda que fue Masterchef para mí, en un año muy difícil. Muy difícil, no solo para mí, para todos los artistas. Esto fue una oportunidad. Una oportunidad tremenda. En la crisis llegó la oportunidad, porque trabajaste para llegar a la final. No, sí, sí, después que estás en la competencia, yo siempre digo, en este Masterchef pasó algo increíble. Como que la competencia quedó de lado, en cierta forma, como todos estábamos. ¿Cómo empezamos a generar los vínculos de otro lado? No de la competencia, del humano. Claro. De todos los celebrities que había, entre comillas, o por lo menos que cada uno era... importante dentro de su rubro, o se sentía importante dentro de su rubro. Y de respetarnos, no solo por lo que éramos, sino por lo ser humano. Y empezamos a estar como estamos acá ahora hablando. Y hablamos de otras cosas. Con el chino, por ejemplo, pongo al chino porque es un caso increíble, porque con el chino, no, la verdad, yo lo dije. Yo sacaba, pagaba una entrada para ver al chino alicón, Uruguay, y gritaba los goles cuando estaban en Italia. Era uruguayo, era nuestro. Y lo vi de ese lado. Y capaz que él me vio en algún lado, en algún tablado, en el carnaval, que siempre lo comentamos. Pero en Masterchef comenzamos un vínculo fuera de eso. Hablábamos de la vida, hablábamos de otra cosa. Y eso me atrapó. Y entonces, bueno, se generó eso, con todos los chicos, con todos, con todos. Y quizás la competencia estaba, porque íbamos a llegar a la final. Se dio que llegamos con el chino, muy sana, muy sana. Y obviamente, estoy feliz porque es un rubro que a mí me gusta mucho, la cocina. Aldo, esto abre la puerta a algún tipo de emprendimiento. Porque yo creo que viéndote en la pantalla, yo veía mucha versatilidad, mucha sorpresa también. Porque vos arrancaste con lo popular y de repente subiste el escalón del cogote, del cogote gastronómico. La cocina de Aldo. Ahí está. Aldo es nombre de chef también. Mirá qué es. Está el cocinero de la selección, se llama Aldo. Por eso, ¿viste? Aldo, un restaurante con... Aldo, Aldo, bueno, los aldos. Aldo, me estoy proponiendo... Me gusta, me gusta los aldos. Me gusta la cocina de Aldo. Un restaurante con escenario. Estaría muy bueno. ¿Por qué no? Yo recibo todas las propuestas ahora, pero escúchame... No, para, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. En la previa, ¿no? En todos estos días, desde que empezaste Masterchef hasta anoche, ¿qué pasaba en la calle? No, increíble. Las cosas que me pasaron, me siguen pasando ahora. Bueno, ahora te van a pasar... No, pero es increíble lo que trasciende este programa, este formato, es esto, esta locura linda que es Masterchef. La gente te paraba en la calle, te felicitaba, te daba ánimo, vamos arriba, y estaban pendientes si pasabas, no pasabas. Estuve momentos que estuve, fueron difíciles, estuve momentos ahí que estuve a punto de... Amaleando. Sí, 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 lo reconozco, porque ahí, obviamente, sabemos, el que entiende esta competencia es programa a programa, es plato a plato, un día estás acá arriba con el mejor plato y al otro programa caíste, fue lo que me pasó. Y la gente lo sentía como propio, y yo eso no me daba cuenta, quizás, hasta dónde uno podía meterse en la gente en el hogar, que estaban esperando que viniera Masterchef, hasta por todos. Pero en lo personal me decían, estamos contigo, qué sé yo, lo dimensionas. Tanto cariño, no creo, todavía no razono, quizás, tanto cariño que me da la gente, y capaz que yo me siento como que tengo poco para darle siempre, entonces, me siento así. Todo lo que has regalado a vos en los escenarios, todas las risas. Y yo, siempre con la gente es algo, siempre tener, uno, el artista o algo, siempre tiene deuda con la gente, es un año de año, quedarle un poquito más, quedarle un poquito más, ¿viste? Ah, pero me está a pedir disculpas por todos los mensajes que te tengo. Tengo, sí, acá está acá, me están llegando mensajes desde ayer a mi celular, en la red de mi hijo me la maneja, o sea, que está un poco más, está más cuidada. Está ahí, y aparte está, está ahí, está permanentemente, chequeando todo. Y a todos los amigos, amigos que tengo en mi celular, voy a empezar a contestarle, perdón a todos. En cuanto puedas. En cuanto pueda, en una hora, en una hora me siento en casa y empiezo a contestarle a todos, amigos que están cumpliendo años, en fin. Pará, vamos a ir, pará, pará, te voy a hacer de abogado. Vamos, Río. Después de que duerma la siesta, Aldo les va a contestar los mensajes. Vamos a ver cómo era la definición de este MasterChef. No va a dormir siesta porque está súper acelerado. Vamos, vamos, vamos. El primer MasterChef Celebrity Uruguay es... ¡Aldo! Y como tu mentora Es un gran, gran, gran orgullo Para mí Entregarse este trofeo Que te acredita como el primer Master Chancel Energy Muchas gracias Muchas gracias ¿Dónde lo vas a poner? En la puerta Está en casa, está en casa Entrás y está allá Abre la puerta y ya lo ves Sí, lo ves, lo ves No, estaba mirando ahora El chino para allá, increíble Estaba al lado mío y me abrazaba Fetejó más el chino que yo ¿Llamaste a los hijos del chino también? Sí, sí, lo llamé, claro Sí, 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 lo llamé para que vinieran Porque, yo qué sé Se dio así la competencia De tener que ganar uno Y te juro que lo estoy mirando Y... Vos no podías creer No, 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 no Y el chino estaba festejando como loco También no es... Eso habla bien De lo... Primero gran ser humano que es el chino De la humildad que tiene siempre esa Pero, sobre todo, la cosa de la persona Esos vínculos que estábamos hablando hace un ratito Después también Todos los cíngaros en la puerta Lo agradezco a todos los cíngaros, a Pinochet Y a toda la barra Se aguantaron porque cuando yo me enteré Habían llegado como a las nueve, no y pico Y lo... No, claro Entraron un ratito Y de repente lo sacaron Estaban en la calle Qué divino No, fue una... Son cosas que... Impensadas Es increíble en un año En el cual el carnaval No se sabe No está fijo No se sabe Sí Qué es lo que va a pasar Vos, como artista Como todos los que estamos En el año que estábamos tamaleando Esto es un gran premio, Aldo Sí, qué te parece Petro, es verdad Como vos decís Es toda una incertidumbre Sigue siendo toda una incertidumbre A pesar de que, bueno Ahora parece que, bueno Está la vacuna Y un montón de cosas Que creo que esto Se va a ir encaminando Los uruguayos creo que Tenemos que estar orgullosos De nuestra sociedad Que se ha manejado genial Toda la gente Los uruguayos Sí, sí Pero igual No deja de ser Para nosotros siempre Fue muy difícil Sabíamos Yo sabía Y creo que todos los artistas Sabíamos que cuando comenzó esto Era lo primero que se iba a cortar Y lo último que se va a habilitar Obvio ¿Tu año cómo venía? Venía genial Mi año venía muy bien De shows, de contrataciones Hasta marzo Y ya tenía pasado No, tenías el año El año El año tomado Venía bien ¿Qué pasa el marzo? Adiós Perdiste La última actuación La hice el mismo 13 Sí La hice el mismo 13 afuera Estaba en Paso de los Toros Y de ahí me enteré Y se cortó todo Fue increíble Fue un baldazo de agua fría Dejaste para que la gente sepa Dejaste de trabajar Si no es por Masterchef Estaba sin trabajo Sí, sí Totalmente Siempre lo digo Una bendición Me cayó del cielo Porque también recordar Que hay un premio económico Que es para Aldo Y que esto también ha sido Como un trabajo para él Pues digamos En el medio de una crisis laboral Que te azotó a vos Como decías Como un montón de artistas Un montón Un montón Yo no quisiera caer en la piel De muchos compañeros de Corea Que sé que no están pasando bien Y yo lo sé Lo sé Y me pongo en la piel de ellos Porque me pasa lo mismo O sea Es difícil Cuando uno vive 100% de esto No tiene otra cosa Uno eligió esto Lo elegí Te quería preguntar Te quería preguntar Porque estaba mirando Estaba mirando ahora Esta definición Y todo el resumen ¿No? El delantal de Masterchef En un momento pesa Sí Ahora la chaqueta No La chaqueta Eso es cuando te Sentís que te baja Te baja el pae Cuando nos entregaron la chaqueta Fue como Fua Que me entregaran No sé Viste Ajá Era un saco con plomada Claro Fua Es de peso Y hay que Tenías que lucirla Tenías una responsabilidad Otra responsabilidad Es como Como dos etapas En el programa Claro Llegar Y decía Bueno Ahora sí Ahora Te cae la ficha De que bueno Vamos a ver qué pasa Y como decía Cairo Cairo es verdad Yo vengo En una cocina De hogar Y terminé haciendo Cuando yo salí De mi zona de confort En Masterchef Fue cuando quizás Me fue mejor Claro Pero por qué Porque yo escuchaba Siempre lo que me decían Estos cravas Sergio Ximena El Franchu Es tipo que te iban Tirando ti Permanentemente Y yo Aprendí en Masterchef Yo fui también Con esa meta Yo a todos lados Que hago algo Quiero aprender De lo que voy a hacer Les juro que aprendí Me metí en un mundo Que me gusta Me encanta Pero que Acá me di cuenta Que sabía muy poco Todo lo que es El mundo de la cocina Es increíble Vos tenés Una gran ventaja De la que capaz Que no sos consciente Como artista El artista Es un sobreviviente Que se adapta A todo Porque a vos Vengo y te traigo Un guión Y te digo Baldo Esto es lo que tenés Que hacer Yo me acuerdo Hay una imagen tuya Que tengo Que me quedó grabada Y que Para mí fue un ejemplo Que creo que la mandó Tu hijo Este De vos Estudiando en una pantalla Los movimientos Del Guasón Para poder hacer Tu Guasón En Carnaval Y yo digo Mirá Eso es humildad Eso es profesionalismo Y eso también Es lo que hace Al verdadero artista Es decir Bueno ¿Cómo aprendo yo A hacer esto? Si Yo puse ese empeño Quizás tengo una facilidad Que yo la reconozco De captar rápido Yo capto muy rápido Vos me estás hablando O me estás enseñando algo Yo lo capto Y acá en Masterchef Hay mucho de eso Hubo mucho de eso De captar en un segundo Lo que te iban diciendo Los tickets te iban tirando Y los chicos Que estaban decrando También Que nos estaban asesorando Permanentemente Por ejemplo Te pongo un caso Hubo una de las competencias Una de las primeras En el grupo No esta última De los 12 Cuando estaban compitiendo Con el grupo de Jimena Nos tocó hacer una torta rojel Es perfecto Pero no estaba Vos hiciste torta rojel Pero ninguno De los que estábamos La sabíamos hacer Y fue un anime No sabemos hacerla Y tuvieron problemas Con el merengue Pero porque Nadie sabía hacerlo Entonces este Bueno Ahí hubo Una pequeña Una pequeña reunión Con los asesores Y todo Y le vamos a explicar Cómo se hace Pero no teníamos Más que 10 minutos Eso duró 10 minutos Mirá Es así En el horno se pone así Así ¿Alguna duda? Tenés que sacarte Todos los dudos ahí Y con eso Nos fuimos todos A las mesadas Nos dieron los ingredientes Porque al no saber Nadie hacerla Bueno La producción Se preocupó De darnos los ingredientes A cada uno igual Pero tuvimos 10 minutos Para aprender a hacerla Yo lo capté Intenté captarlo En ese momento Y así pasaron Con varios platos Y bueno Y quizás El timing De ¿Vos sabés? Sí, sí, sí Cairo Vos estás en el No El timing de Que te dan un libreto Y de repente Tenés que aprender Te hago rápido En el momento Y salir Eso quizás Me jugó a favor En muchas cosas ¿Dulce o salado Tu especialidad? Mi especialidad Salado Lo digo siempre Lo dulce Es muy difícil Es muy difícil Y en la competencia Que he demostrado Que los postres Lo que es postre Lo que es repostería Eso es Jimena Es una fenómena En eso Yo ayer le dije En interno Me gustaría aprender Algo de esto También Es difícil Y a veces Las pruebas En Masterche Las definen un postre También Y mirá que Es así Aldo ¿Presentaciones En los platos? Fui creciendo en eso ¿Por met? Fui creciendo en eso ¿Qué es lo que decía Caíro? ¿Cómo es? Cobote El escalón del cobote El escalón del cobote Porque fui creciendo en eso A la final me jugué Todos los boletos que tenía Y está bárbaro Me jugué todo lo que tenía Para Y Se notó Y por eso estás acá Aldo Tenemos muchísimo más Para preguntarte Queremos saber ¿Cuándo vas a venir a cocinar? ¿Qué nos vas a cocinar? Que eso es como Fundamental Estás explotando al pobre hombre No, estoy preguntando Es más Le estoy preguntando No, hoy no podemos dejar dormir Pero bueno La invitación está hecha Vos pensalo Pero hay algo Que no quiero dejar De preguntarte Petro hablaba hoy Te describía como Un gran compañero Solidario Generoso Y ayer tuviste la oportunidad De Darle 100 mil pesos A una institución Que vos quisieras Y te acordaste De tus orígenes De tus comienzos La verdad Me emociona eso Porque Sí Eso nos hicieron ayer mismo No estaba previsto Y dice Che, chicos Al ganador Tiene que Pensar un lugar Y no lo pensé Porque te corran Diapositivas La primera diapositiva Que se me bajó Fue mi niñez El barrio Y en la escuela Me acordé del comedor De la escuela Que iban niños Siempre la escuela Tuve un comedor Que estaba enfrente Lo habían hecho Y le daba de comer A niños Que quizás no estaban En una buena situación En aquel tiempo Y hoy más Y a mí lo dice A mí lo que me parte El alma Me parte El corazón Me parte No lo puedo ver Es un niño Pidiendo para comer O que tenga hambre Eso siempre me mató Y dice ¿Por qué no donarlo Para el comedor De la escuela 96? Y no lo pensé dos veces Porque sé que hay niños Que son muy vulnerables La niñez Es muy vulnerable En ese sentido Y no debe haber Un niño con hambre En todo el mundo Y si puedo colaborar Nada Estamos Felicito Estamos muy contentos Seguramente la gente De la escuela Esté muy feliz Ojalá Mirá Estoy seguro Que ni no saben O sea porque Hablé con la directora Muy por arriba Pero no sabe esto O sea quizás La agarre de sorpresa Voy a comunicarme con ellos No sé La producción también Se va a comunicar Estoy seguro Y voy a pasar por esa escuela Divina Que me dio tanto Me educaron ahí Me eduqué ahí En esa escuela Pública increíble Con grandes maestros Tengo una base Lo tengo que decir Muy buena Sobre ese sentido Sobre los valores Que me dio en esa escuela Y no me puedo olvidar Entonces tengo que hacer algo Y si esto puede colaborar Vamos arriba Vamos arriba Desde el corazón Creo que está más hecho Es otra cosa Genial Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Felicitaciones porque De alguna manera Podemos decir que ganó Alguien que es de la casa Prácticamente Así que de esta estoy hablando Pero estoy hablando no De este apartamento Dentro de esta casa Un beso a tu familia Y a la criatura Yo digo la criatura La criatura La criatura tiene un bigote Como ahora fue la lluvia Puedo agradecer La ayudó Mirá Claro está ahí Pero puedo agradecer A la gente que me luqueó Me luqueé ahora A la gente de Apache Lul Locos Unos crack Me luquearon Es más que importante El apoyo que uno reconoce Sí Por eso quiero agradecer Y a Daniel de la 29 Que no ha parado de escribir Daniel Ávalo Danielito Daniel Ávalo Un beso a Daniel Qué crack Daniel Ávalo